Muy bien, amigos. Recuerden lo que estamos buscando. Y no confíen en nadie. ¿Qué? ¡Hola, bebé! ¿Dónde están tus padres? ¡Hey! ¡Este bebé! ¿En serio? ¿Una ladrona, bebé? ¡Impresionante! ¿No sería muy útil alguien como tú? Esta es la historia. Mi nombre es Raya. Nuestras tierras han estado en guerra desde que tenemos memoria. La gente no se pone de acuerdo en nada. Hija mía, creo que nuestro pueblo puede unirse otra vez. Pero alguien debe dar el primer paso. Ahora, para poder restaurar la paz, debemos hallar al último dragón. Me uno a su comunidad de Patea Drums. Andando. Debemos cuidarnos la espalda. No somos los únicos buscando. Seis años de búsqueda. Por favor, que sea aquí. ¡Oh, poderosa Sisu! ¿Quién dijo eso? En serio te necesitamos. Te confieso algo. La verdad no soy... La mejor dragón. ¿Alguna vez trabajaste en equipo, pero te tocó con alguien que no contribuyó mucho, pero le dieron la misma calificación? Ah, moriremos. Tú y el dragón vienen conmigo. Mi espada dice que no. El mundo está destruido. No puedes confiar en nadie. Tal vez esté destruido porque no confías en nadie. Solo tienes que dar el primer paso. Mi pregunta es de Carlos. ¿No impedece? Sí, claro. Tengo celulares complicaciones. Quizás. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones, Carlos López Estrada! Esta es la primera película de Walt Disney Animation Studios, si mal no recuerdo, dime que no, sí. Dirigida por un mexicano. Significó mucha presión para ti, teniendo en cuenta que otras cintas han sido galardonadas, incluso con Oscars de mexicanos, precisamente, y cuéntame cómo fue trabajar. Tres en uno te hago. Si fue un desafío para ti, si es que lo fue, cómo fue trabajar de manera remota en este tiempo de pandemia que todo el mundo vive y qué significa para ti esta película. ¿Qué mensajes puedes dejar para Latinoamérica, para Argentina, por ejemplo? Pues, mira, yo creo que no fue tanto la presión, yo creo que fue más que nada la responsabilidad y sí siendo latino, sí siendo mexicano, pero también, pues, era totalmente nuevo al universo de Disney, totalmente, fue una experiencia desde el tamaño de la producción hasta el alcance que tienen esas películas, la forma de ellos que usan para construir sus historias, todo fue para mí, pues, totalmente diferente a cómo estaba acostumbrado a construir ese tipo de proyectos, entonces, para mí fue una gran experiencia que la verdad creo que me ayudó a crecer mucho como tanto como director, como escritor, como creador, yo creo, porque la colaboración que hacen en Disney es tan intensa, es tan larga y tienen ellos muchas herramientas, ya sean los artistas de storyboard, el tipo de colaboración que hacen con los artistas visuales, la forma en la que trabajan un guión, entonces, bueno, muchos aprendizajes. La pandemia obviamente nos hizo reimaginar el proceso totalmente porque estábamos de repente trabajando así como estamos ahora nosotros y, pues, fue un reto técnico, pero también un reto de cultura, cómo aprender a trabajar desde lejos, cómo poder tener esa colaboración intensa de la que hablaba, pero estando en nuestras casas cada uno y creo que nos enseñó mucho, como en la película, a poder confiar en el que, por más, a veces, distanciados que estemos, teníamos un gol en común, teníamos un vínculo por nuestra comunidad que existe y nos ayudó a unirnos todavía más y salimos, bueno, salimos de la producción, seguimos en pandemia, pero salimos de la producción sintiéndonos muy, 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 muy juntos, muy unidos y creó como que una comunidad mucho más fuerte todavía. ¿Y qué expectativa tienes con el estreno para los latinos? ¿Tienes esa presión de decir, ay, a ver cómo será esta película? Sí, pues, la verdad, emocionado de poder compartir esta historia. Yo creo que es una cultura ajena a la mía, es una cultura de la que he aprendido mucho en los últimos años, pero también siento que hay muchas cosas en común con mi cultura, con nuestra cultura latina. la necesidad de estar unidos de la comunidad, la importancia de la familia. Entonces, creo que por más, será dos cosas, como que una introducción al mundo nuevo, un mundo diferente y muy emocionante, y también como que un recuerdo de las cosas que culturalmente para nosotros son muy importantes. Entonces, espero que pueda ser un poquito de esas dos. Otra pregunta para Carlos. Sí. Ah, ok. Carlos, ¿cuál es la expectativa que tenés con el estreno para Latinoamérica? ¿Qué significa para vos llevar al cine a una heroína, mujer, en los tiempos en los que estamos viviendo y muchas niñas van a ver la película? ¿Qué expectativas tienes? Mira, pues, para mí, un poquito más general, me llena de emoción porque es la primera película que yo dirijo que va a tener este tipo de alcance, que va a ser doblada tantos idiomas distintos, que va a tener un estreno global. Entonces, que mi familia la pueda ir a ver. Bueno, creo que ahorita los cines están cerrados en México, pero que la puedan ver en México al mismo tiempo que en Estados Unidos, que alrededor del mundo, yo creo que es muy importante. Y por esa misma razón, yo creo que me llena de orgullo presentar a una protagonista tan interesante, tan complicada, tan poderosa como es Raya. Y yo creo que es importante, pues, mostrar más ejemplos de héroes y de heroínas que empoderen a personas alrededor del mundo de todas las edades a buscar esas experiencias sin necesidad de pensar en el género o en el background de una persona. O sea, que todos podemos ser héroes de nuestras historias. Ahora sí que sin importar de dónde venimos y cómo nos vemos. Entonces, para mí es lindo, es muy lindo también traer una cultura, una historia que está inspirada en una cultura que normalmente no es muy representada en el cine. O sea, el sureste de Asia es una región hermosísima que no ha tenido muchas historias, en especial para nosotros en México, en Estados Unidos. Entonces, yo creo que poder introducir esas culturas en esta película que es tan, tan, tan importante y espero que creen mucha curiosidad en gente y que puedan sumergirse como lo hice yo en esta parte del mundo, en esas culturas tan ricas que existen ahí. Gracias, Osnat y Carlos y gracias a todos por acompañarnos hoy y por su tiempo. I hope we see you next time. Thank you very much. Muchas gracias a todos. Chao, gracias a todos. Cambié de forma. Los dragones pueden hacer eso. Mira lo cerca que está mi trasero de mi cabeza. Ahora puedo hacer la digestión más rápido. Muy pronto en Cines y en Disney Plus con Premier Access.